¿Qué es la iniciativa del Vagón Educativo? Para continuar esta idea que fue idea del compañero Peralta y les agradecemos en nombre del Parlamento, al Ministerio y al Tren Patagónico la posibilidad de continuar con esta iniciativa que para nosotros es tan importante. Bueno, para nosotros también de la empresa del Tren Patagónico estamos ansiados por seguir y continuar con la iniciativa que tuvo el Vizio Gobernador Peralta. Así que para nosotros y para el entero organismo de la provincia también es un beneficio. Muchas gracias. Sí, a nosotros nos interesa muchísimo este proyecto porque es la posibilidad de que muchos niños y niñas conozcan regiones que de otro modo no podrían. Y es una iniciativa que al Ministerio le interesa mucho. De la mano de Gabriel se fue haciendo, yo diría, como una rutina, una expectativa de que año a año lo podamos seguir realizando. Así que también es una gran satisfacción en uno de mis primeros actos, digamos, poder firmar este convenio. Bueno, ya que estamos al presidente del tren, nosotros tenemos la idea de poder y por supuesto que este es el compromiso que tomo como presidente de la legislatura para contribuir a ello, de crear el vagón sanitario de la provincia con el Tren Patagónico, la concurrencia del Ministerio de Salud, el IPROS y por supuesto también en este caso la legislatura para que podamos tener un tren sanitario propio para atender los requerimientos de nuestra región sur. Así que seguramente en los próximos días vamos a ver si podemos tener una reunión para articular junto con el Ministerio de Salud, el IPROS, el Tren y nosotros, esta idea que es una idea que hemos tenido con la compañera Sandra Recal, con el actual presidente del ente de la región sur que está por asumir, el intendente Jiménez, el intendente Ramos Mesías y por supuesto el acompañamiento del gobernador de la provincia. Bueno, con gusto lo haríamos en beneficio de toda la gente que lo necesita y estamos dispuestos a colaborar en todos los aspectos que sea necesario. Bueno, muchas gracias.